Hay un tremendo escandalete en Uruguay, entonces, con este tema capilar del presidente del Uruguay, con un médico argentino involucrado, cuando no, pero bueno, veremos ahora, nos vamos. Ah, mirá, ahí se le ve, se le ve el huequín. Bien, ahí está. Que tuvo que desmentir que tuviese un romance con una conductora de acá, ¿no? Sí, 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 con alguien. Qué bueno que mira, cuestiones capilares, canosa. Canosa, ahí está. Bueno, muy bien, ¿cómo está? En este momento el Congreso a la Cámara de Diputados, Juli Rofo. María, bueno, vengo en cero, diputados avistados desde el Salón de Pasos Arvidos, que están todos adentro del recinto, sigan debatiendo punto por punto los artículos en particular de la ley de presupuesto que se está votando, que ya se aprobó en general para el año que viene. Hubo algunas escenas de pedido de no me griten, no me levanten la voz, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, le pidió a algunos diputados del PRO, sobre todo, que no levantaran la voz. Hubo algunos diputados que se levantaron como si se fueran a retirar del recinto, Hernán Lombardi, por ejemplo. Enseguida Silvia Lospenato, que también es del PRO, bueno, colaboró para calmar un poco los ánimos. Y bueno, avanza la votación, ya te digo, artículo por artículo, o en realidad en paquetes de artículos para terminar de aprobar este presupuesto, una sesión que ya lleva, no sé, son las 8 de la mañana, unas 12... 9 de la mañana, Juli. 9 de la mañana empezó a las 2 de la tarde, 10 más 9, 19 horas lleva la sesión. Ahí va. Sí, y no hay lista de oradores, con lo cual uno no puede sacar la cuenta para saber cuánto falta, y cuando pregunto en Congreso me dice, mirá, no sabemos porque no sabemos quién quiere hablar. Claro. Mientras tanto, lo están buscando a Javier Milay, desesperadamente, Juli, no sé si lo podés encontrar, porque... ¿Qué me gano si lo encuentro? ¿Eh? ¿Qué me gano? Bueno, lo está buscando toda la Cámara de Diputados a esta altura, me parece, para pegarle... Estamos llamando. Te ganás no integrar la casta. ¿Por qué? ¿Qué hizo Milay? Votó en contra el presupuesto, porque dijo que había un montón de gastos... Y voló. Y se fue. Y acaban de aprobar un nuevo gasto, y entonces Juan Manuel López de la coalición cívica dice, che, ¿dónde está Milay? Que dijo que... Porque perdieron por un voto una nueva tasa se puso, le están llamando la tasa Milay, porque es 250 pesos por pasajero para financiar la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y eso fue por diferencia de un voto que se aprobó en particular, ¿no? Sí, salió 123 a 122, cuando terminó la votación en general, el bloque de Milay, que es Javier Milay y Villarroel... Los liberales. Sí, se fueron. También se fue Carolina Píparo. Ah. También se... Es desperto. Ah, más o menos. Más o menos. Vos hacía los dos, pero los libertarios no se quedan para votar en particular. No. A ver, fíjese lo decía Juan Manuel López de la coalición cívica. Si me puede informar por secretaría si el bloque del diputado Milay, que preside el diputado Milay, ha vuelto, pues yo no llego a ver al final. Y es muy frustrante, hemos perdido la votación de una tasa por un voto, eso es la creación de un tributo, es decir, un impuesto. Queremos saber si el diputado ha vuelto. Llámelo y pregúntele, la verdad que no tengo ni idea. Esa es el diputado Manzi en uso de la palabra, no tengo el teléfono de Milay. Esto, esto que acaba de decir López, es porque la coalición cívica, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ahora va a ser, bueno, este, esto es el impuesto Milay, esta es la tasa Milay. Bueno, Juli, así que podés buscar a Milay si lo encontrás por algún lado. Estaba ayer en canales de televisión, hoy no sabemos dónde está. Si lo encuentro me comunico enseguida, ¿eh? Bueno. Si lo hay le digo vamos para adelante. Dale, dale. Un beso, Juli Rofo, desde el Congreso. Un beso. Chau, chau. Bueno, ahí siguen, ¿eh? Votando en el Congreso.